No, no está funcionando. Quizá perdimos la práctica como pescadores. No, la práctica no se olvida, Santiago. Lancen la red a la derecha de la barca. Allí pescarán. ¿Quién eres? El dueño de la barca. Les dije que no era una buena idea. Vamos a compartir contigo la mitad de lo que saquemos. Si es que sacamos algo. Si lanzan la red a la derecha, podrás compartir mucho. Es Jesús. 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 Es Jesús.